hola hola un gusto volver a encontrarnos con todos ustedes a través de este medio como es el internet la verdad que les damos a todos muy pero muy cordial bienvenida te agradecemos porque estés con nosotros tomándote unos minutos para que podamos pasar este ratito juntos y así poder aprender mucho más acerca como siempre decimos de las distintas cosas que el señor pone en la naturaleza para que se vea favorecida nuestra salud y así podamos servirle mejor a él y también servir mejor a nuestro prójimo te puedes comunicar con nosotros a través del facebook buscándose nuestras voces en el desierto de la misma manera puedes hacerlo a través de youtube buscándose nuestras voces en el desierto y como te hemos dicho con anterioridad vas a encontrar un lugar donde dice suscribirse tiene una campanita dale click para que puedas tener nuestros vídeos al instante y la otra forma para comunicarse con nosotros es a través del whatsapp el más 1 801 499 1334 si te ha quedado alguna duda si tenés alguna pregunta para hacernos respecto a los programas anteriores con muchísimo gusto te vamos a estar recibiendo tu pregunta y después con la ayuda de dios vamos a poder contestarte entonces la misma siempre decimos lo mismo y esta vez no va a ser la excepción los consejos que nosotros vertimos aquí en este programa no tienen jamás el objetivo de sustituir la consulta con tu médico muy bien hemos dicho entonces todo lo que teníamos para decir y ahora vamos a presentarte quién tenemos aquí y hoy no vamos a hablar de repente vamos a hablar de azúcar no no vamos a hablar del azúcar pero viste está en un en un recipiente como un azucarero es blanquito aunque hoy vamos a estar hablando como aparece ahí en pantalla de la estibia la estibia es originaria de es una planta obviamente de ahí se obtiene este polvo y es originaria del sur de brasil y de paraguay es una planta que crece aproximadamente un metro de altura tiene flores blancas y los indios guaraníes fueron los que la descubrieron y la usaron para endulzar los distintos alimentos que ellos consumían pero también creían en darles de elevadas dosis a las muchachas para aumentar la fertilidad de las mismas no fue sino hasta 1971 que japón fue el primer país en que se dedicó a comercializarla se caracteriza por ser 30 por ciento más dulce que el azúcar y el extracto de estibia es 90 por ciento más dulce que el azúcar a punto tal de que para poder usar extracto de estibia vas a tener que diluirlo antes tiene varios compuestos entre estos se destaca el carbacrol y otros glucósidos como el estebiócido que es 200 veces más dulce que la sacarosa entonces también tiene otros compuestos como son otros hidratos de carbono verdad carece de grasas de proteínas carece de calorías también entonces si estás pensando en entrar en un régimen dietético al sustituir el azúcar por la estibia es ideal para diabéticos no tienen problema ninguno para consumirla a su vez se caracteriza por regular la presión arterial y la frecuencia cardíaca vasodilatadora también potente antioxidante y escucha bien es tan potente como antioxidante que es siete veces más potente que el té verde es bactericida ayuda a combatir la placa bacteriana lo cual nos va a ayudar también en la prevención de las caries así que si te gusta comer coma de mascar bueno trata de buscar aquella que en vez de traer azúcar o traer otro sustituto del azúcar traiga estibia combate la cándida albicans lo cual reduce las infecciones sobre todo de las mujeres verdad a nivel vaginal es un diurético suave ayuda a eliminar el ácido úrico y facilita la digestión y es ideal para aquellas personas que padecen de acidez porque es un antiáxido ayuda contra la fatiga la ansiedad fortalece el sistema inmunológico especialmente contra gripes y resfriados es bactericidas en heridas y quemaduras y como te dije antes te va a ayudar a las dietas de adelgazamiento además la estibia se caracteriza porque viste que hay determinadas horas del día que nosotros apetecemos comer algo dulce bueno satisface esa sensación verdad esa necesidad que tenemos de algo dulce la satisface sin aportar calorías como no tiene ningún tipo de integrante que pueda afectar a las personas que tienen intolerancia de gluten es ideal entonces para todas hechas y pueden consumirlos sin ningún tipo de problema entonces la otra cosa que es importante es cómo viene la estibia cómo la vamos a reconocer cómo la vamos a comprar bueno puede venir en un polvo blanco como el que yo te mostré acá y ésta significa que has sufrido un proceso químico por eso blanca o directamente puede venir en un polvo verde amarronado o también en forma líquida como es el extracto cuáles son las contraindicaciones que tiene la estibia bueno aleluya no se conoce ninguna contraindicación es segura tanto en el embarazo como la lactancia aunque aunque no hay estudios aún que digan lo contrario así que mi sugerencia sería de que si estás embarazada o si estás dando de mamar y vas a consumir estibia entonces consultes primero con tu médico más vale prevenir qué precauciones tienen que tener las personas que consumen estibia bueno sobre todo si son personas que toman diuréticos porque dijimos que era un diurético suave si toman medicación para la diabetes porque entre otras cosas él puede que la tengan algún poquito de alteración en la glucosa sanguínea verdad que se le baje demasiado y además aquellas personas que toman medicación para bajar la presión arterial recordemos que como dijimos al inicio la estibia una de las cosas que hace es bajar entonces podemos estar potenciando y bajar demasiado la presión arterial lo cual no es precisamente recomendable en qué la vamos a usar en todo en absolutamente todo lo que quieras preparar en la cocina pero si vas a tener que tener en cuenta esto y es que carece de humedad y no aporta volumen a diferencia de lo que le hace el azúcar por ejemplo en los pasteles así que cuidado cuando vayas a trabajarla porque vas a tener que agregar algunas otras cositas a tu receta a fin de darle la humedad necesaria a la masa verdad y agregar otras cositas como puede ser avena y demás para aportar volumen se carameliza la estibia como ocurre con el azúcar si se carameliza pero demora muchísimo más muchísimo más por lo cual yo te diría que no es muy recomendable para usar para ese tipo de productos que necesitan un caramelo a realizar un caramelo cuál es la dificultad que presenta la estibia bueno la dificultad que presenta es que debemos saber con exactitud las dosis que debemos sustituir o sea yo te dije hoy que era muchísimo más dulce que el azúcar y para que tengas una idea unos 100 gramos de azúcar se sustituyen por dos o tres cucharadas del extracto perdón dos o tres gotas del extracto de estibia dos o tres gotas ok entonces antes de que vayas a sustituir esto no es a una cucharada de azúcar una cucharada de estibia no funciona así sino que tenés entonces que buscar en las tablas para que puedas tener la correlación exacta porque no es la misma cantidad aunque espero que te haya servido todo lo que hemos hablado del estilo de todo lo dulce que está aporte y vamos a ver qué nos aporta también estos el baúl en este o en esta caso y la primera que viene es de proverbios 16 24 es el primer tesorito proverbios 16 24 que te invito que vayas conmigo proverbios 16 24 dice panal de miel son las palabras suaves suavidad al alma y medicina para los huesos qué lindo es escuchar cuando te dicen palabras dulces verdad cuando escuchas halagos o cuando escuchas cualquier otra palabra que no tenga que ver con una persona que está irritada una persona prepotente una persona enojada sino que una persona que se mantiene en calma es capaz de tener palabras dulces pero vamos a ver el otro tesoro porque está relacionado con esto y dice cuanto más estrechamente nos relacionemos con cristo más mostrarán nuestras palabras y acciones el poder transformador de su gracia quieres tener palabras dulces en tu mente en tu corazón en tu boca la única forma es relacionarnos con cristo y cómo nos relacionamos con cristo básicamente por tres formas una a través de la oración otras a través de su palabra y lo otro es a través del gran libro de la naturaleza que el señor nos muestra cómo él es el cuidado que tiene por cada uno de los seres que creó de las plantas y demás y en especial por nosotros sus hijos espero que te haya gustado este programa nos vamos a despedir ahora con una oración querido padre que se encuentra en los cielos gracias le damos señor porque una vez más hemos podido descubrir otro elemento que usted ha puesto en la naturaleza para nosotros y esta vez tiene que ver con la estibia señor gracias por esto tan tan dulce y a la vez tan saludable como es esta planta y padre lo de dulce queremos que también se vea reflejado en nuestras vidas y por eso que pedimos ahora de que usted transforme nuestro corazón a fin de que de nuestros labios sólo puedan emanar palabras dulces palabras que den ánimo palabras que den aliento palabras que ayuden a los demás a seguir adelante pero por sobre todas las cosas palabras que los lleven a otros y a nosotros mismos a acercarnos más a usted gracias desde ya por todo señor bendito en el nombre de jesús amén amén y amén y recuerda entonces la estibia es súper dulce así también tiene que ser tu vida cuando está en las manos de dios será hasta la próxima cuando te volvamos a decir bienvenidos a un nuevo programa de los tesoros del baúl bendiciones y